La red de ciudades educadoras es una red en la que nos juntamos distintas ciudades con distintos proyectos de ciudad, pero que al final lo que tenemos es compartir experiencias, necesidades y ver cómo solucionamos distintos problemas o situaciones que eso nos dan a todos de una forma muy parecida. Desde Barcelona pensamos que valía la pena liderar una nueva red de ciudad educadora. Hicimos un poco de análisis a nivel de todas las ciudades educadoras que conocíamos a nivel mundial y vimos que había un déficit, un déficit que es que no había una reflexión sobre ciudad educadora y turismo responsable. Es la primera vez que dentro de la red de ciudades educadoras se constituye una red temática vinculada al turismo, en este caso al turismo responsable. Un turismo que es el que ha de permitir que se desarrolle de una manera sostenible, razonable. A través de la implicación de las administraciones y a través de la participación de los propios ciudadanos en cuanto a la conservación y en cuanto al respeto de lo que es el patrimonio cultural y natural que todas las ciudades, por suerte, en este caso tenemos. Para la ciudad de Zaragoza es una oportunidad de conocer mejor el diagnóstico de estos espacios de turismo, de convivencia turística, las tendencias positivas, negativas y en base a eso ya trabajar en lo que es la estrategia, en objetivos y en trabajar en un turismo más responsable para tu ciudad. En este proyecto han estado trabajando 16 ciudades a partir de cuatro ejes. El primer eje ha sido la convivencia, que ha sido el punto quizás más relevante del trabajo de esta red, cómo aprender a convivir en espacios de convivencia turística, en el aprendizaje, cómo la ciudadanía, tanto la residente como la temporal, debe aprender a recibir y a hacer un buen turismo cuando uno viaja, el conocimiento, el conocimiento que se genera de este aprendizaje y finalmente la experiencia turística, cómo vivir la experiencia turística bajo criterios de turismo sostenible. Debemos entender que el turismo no puede modificar la estructura de la ciudad, no puede modificar sus usos, no puede transformar su estructura y esto significa que hay que poner límites a la actividad, no impidiendo que se venga, sino poniendo reglas de juego que permitan que la comunidad residente y anfitriona sea capaz de mantener sus costumbres, su ritmo de vida, su calidad de vida, mejorarla a ser posible a pesar de o a partir de la existencia del turismo. Durante estos casi dos años de trabajo hemos estado trabajando, sobre todo a nivel online, a distancia, porque somos muchas ciudades, pero también hemos establecido unos encuentros de trabajo presenciales que nos han permitido trabajar de forma más profunda ciertos conceptos, ideas o experiencias que íbamos trabajando en torno a toda la red. Y lo que te das cuenta es que el trabajo en red está muy bien porque facilita muchísimo la comunicación entre nosotros, pero las sinergias que se crean en los encuentros son brutales y empiezas a coger maneras de poder elaborar lo que es esa acción que ni tan siquiera te habías planteado y sobre todo en lo que es el punto de vista humano. Estamos un poco muy dentro del ámbito de la tecnología y nos olvidamos muchas veces de que al final somos personas las que estamos detrás. Este trabajo lo hemos planificado en tres fases. Una primera fase centrada en el tema de la convivencia, que era el tema central de esta red temática, en la cual las ciudades pudieron analizar en cada propia ciudad qué espacios de convivencia turística consideran más relevantes y ver qué tendencia de convivencia hay en estos espacios. Luego hubo una segunda fase de trabajo centrada más en el cómo vertebrar una oferta turística sostenible y responsable desde el punto de vista del patrimonio identitario. Y el tercer eje tuvo un carácter más proyectivo y en esta fase lo que se trabajó fue desarrollar propuestas de buenas prácticas, de turismo responsable desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la ciudadanía y desde el punto de vista de la administración. Hemos trabajado, evidentemente, con la ayuda de la Universidad de Barcelona para desarrollar un nuevo corpus teórico. Este cuerpo teórico nos ha permitido hacer un análisis en profundidad de nuestras propias ciudades, pero además sacar algunas conclusiones en modo de buenas prácticas, de propuesta de modas prácticas y de decálogo. Me gustaría agradecer a todos los compañeros y compañeras de las diferentes ciudades su trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.